O sea, había miles de estudiantes tomándome foto y tomándome video, los estaban poniendo en sus historias Sean bienvenidos todos los bicheros que están escuchando esto El día de hoy literalmente voy a explicar una anécdota, un anecdotario Porque al final de cuentas eso es este video De cómo freados es que me convertí en un meme nacional por culpa de una paloma Así que vamos al video Muy bien, espero les vaya a encantar Les aseguro que les va a gustar esta historia, es un anecdotario, es para que me conozcan un poquito más Por cierto, todas las redes sociales están ahí abajo, TikTok, Instagram, incluso mis podcasts Tengo un podcast bien chido que se llama Lío, tengo otro que se llama Peliculeros, es sobre películas Y pues los demás canales ahí van a estar ahí abajito Para que porfa vayan y escuchen o vean si les interesa Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la historia Esto se remonta al año pasado, de hecho el día de hoy Que es 20... 20 El día de hoy 20 de febrero Hace un año atrás, es decir en el 2020 Fue cuando pues estaba cursando una materia muy muy bonita y muy complicada Que es la parasitología Parasitología general, de hecho para ser exactos Estudié en la facultad de ciencias biológicas Como probablemente ya muchos lo sepan Y los que no, pues miren, estudié en la facultad de ciencias biológicas Por si hay alguna duda, pues ya no Entonces, bueno, estoy estudiando en Monterrey O sea, la Universidad Autónoma de Nuevo León Y bueno, resulta que está el lugar donde están todas las universidades Es decir, todas las facultades, mejor dicho Están biológicas, químicas, civil, FIME Que es de mecánica Y están las demás facultades que están dentro de la ciudad universitaria Que se llama CEU Que está en San Nicolás de los Garza Pues bueno, los que sean de aquí de Monterrey O los que sepan más o menos cómo está aquí estructurada la ciudad Van a saber por dónde es y de a qué me refiero Resulta que mi profesor, Francisco El profe Panchito Alias Panchito, mejor dicho Pues nos dice ¿Saben qué? Tienen que... Tenemos que hacer una práctica Bueno, resulta que la materia Pues como es parasitología No nada más vamos a ver teoría Sino que también práctica Y para sacar parásitos La verdad es que no es Pero para nada agradable hacerlo Entonces ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Matar animales Sacrificar animales En nombre de la ciencia Por supuesto ¿Y qué animales van a hacer? ¿Cualquiera? No, claro que no Ni tampoco en peligro de extinción No me podía llevar un cotorrito, por ejemplo Y matarlo Porque pues obviamente no Ni tampoco animales de tienda Sino que deberíamos de buscar los animales en estado salvaje Así como peces Langostinos Palomas Aves silvestres Que no están en peligro de extinción Y pues obviamente no se puede llevar ni perros ni gatos Porque pues hashtag animalistas, ¿no? No estoy diciendo que el profe Ni mis compañeros sean animalistas Que bueno Como no somos biólogos Muchos sí son animalistas Y caen en este pensamiento de Cuidar perritos y gatitos A capa y espada Sin saber lo que Conlleva tenerlos en un lugar Ahí Pues en el monte, ¿no? Obviamente no estamos hablando de eso Ni me quiero meter en polémicas aún Pero Estoy contando la historia Entonces sí había compañeros Que son así medio animalistas Antizodos Antizológicos, ¿saben? Como que todavía no están empapados en el tema Porque pues no somos biólogos No estamos estudiando biología Lo que Mis compañeros biólogos sí saben Pero pues mis compañeros químicos Bacteriólogos Parasitólogos Pues no Entonces Pues Era en equipo Varios se fueron Cazaron hurracas Que eran Fueron muy difíciles O sea que No Nadie llegó Nadie llevó una hurraca O sea un cuervo Pero de otro De otro género creo es Pero todos llevaron palomas Porque Ah y gallinas Que de hecho yo también llevé gallinas Ahorita les cuento más Resulta Que Está La ciudad universitaria Y hasta el final Al otro lado está Una facultad Que es la facultad de organización deportiva Que se llama FOD Pues por sus siglas F-O-D Que es Facultad de organización deportiva ¿No? Ahí tengo amigos Pues que están estudiando Y todo Chido Resulta que hay Áreas grandes Bonitas Y pues Hay cafeterías En cada una de las facultades Yo estaba con mi amiga Mónica Con mi amigo Ramón Que probablemente En algún video Lo vayan a ver O ya lo habrán visto En otros canales En mi canal de Plano Por ejemplo Creo que Ahí sale una vez Ramón Y Si no En un futuro Voy a subir un video Cuando fuimos a buscar parásitos Que creo que ese video No lo he subido Entonces si les gusta Pues No sé Si les gustaría que lo subiera Pues ahí me lo dicen ¿No? Estábamos buscando parásitos Pero no encontramos nada Bueno me fui con Ramón Y me fui con Mónica Mis compañeros de equipo En busca De palomas Resulta que Mónica No era de mi equipo Pero pues Se vale hacer alianzas ¿No? Y compartir los parásitos Que encontremos en un animal Que muchas veces Hay que trabajar en equipo Entre los equipos Así que bueno Fuimos en búsqueda De la paloma sagrada Llena de parásitos Y Pues fuimos ahí buscando Yo traía una cajita De esas como para el tomate Que son de plástico negro Que es como de una Que es como de malla Yo llevaba eso Esa caja Y pues Un palo Y un mecatito Un hilo Que estaba amarrado al palo Para ponerlo así Este es el palito Y esta es la caja Y cuando entre la paloma O palomas ¡Pum! Jalar Para que queden Atrapadas las palomas Entonces mis compañeros Son como muy Tiquismiquis Como dicen los españoles Son como muy Así como muy piquis Para poder hacer Este tipo de trabajos Y yo pues Normalmente no O sea Ustedes saben Que estoy lleno de animales Entonces Pues esto No era muy Así como muy grave Para mí Tomar un animal ¿No? Mis compañeros Sí No estaban acostumbrados A tomar animales Así del pescuezo Yo tampoco Pero pues miren Yo tengo Yo convivo con animales Entonces Pues no es como que Hay una paloma Que me pueda hacer ¿No? Entonces Estábamos ahí Pues viendo A ver qué rollo Intentamos en muchos lados Y en FOD Fue la última Vez que fuimos Y sí capturamos una paloma Ahorita les cuento cómo Pero cómo fue Que yo me convertí En un meme Bueno Resulta que Hay un pasillo principal Que une a todas las facultades Por donde miles Y miles Y miles De estudiantes pasan ¿Qué es lo que pasó? Y que se me ocurrió Dije Pues vamos a buscar A cualquier lado Y en cualquier lugar En donde había palomas Porque estábamos Desesperadísimos La verdad Ocupábamos esa paloma Para el día siguiente Y no había ni Manera de comprar Una paloma En algún lado Porque no es como que Aquí estén vendiendo Palomas que sean Capturadas Y que también De hecho Capturar animales Es malo Pero las palomas Son una plaga Entonces Es malo Capturar animales En estado salvaje Pero la paloma Es una plaga Es decir Hay millones y millones Y causan muchas Enformidades al ser humano Pero las palomas No están en peligro De extinción Así que no hay que Protegerlas Lastimosamente Me enteré Que ha habido Arrestos Por haber agarrado palomas Y de hecho Hace poquito Salió un arresto De unos chavos Que capturaron Como 50 palomas Y las estaban vendiendo En un restaurante De comida china Esto no es mentira Esto si fue una noticia Literal de hace dos días Y todos mis amigos Me estaban etiqueta Y etiqueta Y etiqueta En la noticia Porque me Se acuerdan Que yo me convertí En un meme Resulta Que hay una facultad Que se llama Arquitectura Que pues es donde Pues estudian Los de arquitectura Y cerquitas Pues está Trabajo social Y además Lo pueden checar En google maps O sea Literal Pueden ir Monterrey Universidad Autónoma De Nuevo León Ciudad Universitaria En la que está ahí Por San Nicolás Y les va a aparecer Todo el croquis Biológicas está aquí Y arquitectura Está hasta acá Pues ahí pasan Muchas personas Ahí también hay banquitas Hay novios Hay abracetitos Siempre todo el tiempo Y dije ¿Por qué no? Intentar agarrar Una de las palomas Que están aquí Pues comiendo De lo que se les cae A los chavos Que están comiendo acá Entonces Les dije a mis compañeros Les dije Ramón Mónica ¿Qué les parece Si nos instalamos aquí En este lugar Porque también hay áreas verdes Que Lo único de verde que tienen Es los árboles que están Porque el césped No hay Más bien No hay césped Es pura tierra Entonces Pues estábamos así Bien chidos Les dije Oigan Pues me quiero instalar aquí Vamos a atrapar Vamos a jugar suerte Y me dijeron Va Pero nosotros No vamos a estar ahí Porque aquí hay muchas personas Y nos pueden hacer memes O nos pueden decir algo Entonces yo dije Miren No se preocupen Yo me la fleto A mí me gusta Estar así como que No ser el centro de atención Como tal Pero me da risa Que los demás Les dé risa Lo que estoy haciendo yo Entonces Es como hacer stand-up ¿No? Es como ser No sé Richie Farrell O otra persona Que hace stand-up Entonces Me gusta Por lo tanto Dije Vamos A darnos a la tarea De colocar las trampas Y comenzar A pues Jalarle el gatillo ¿No? En pocas palabras Para que pues Pueda atrapar a la paloma Resulta Que Yo no me di cuenta De Porque yo estaba muy atento A las palomas Mi compañera Mónica Y este Ramón Estaban aventando Migajas Adentro de la caja Que es transparente O sea No es una caja Así toda llena Sino que es transparente O sea Pues ya les había dicho Como es Entonces Estaban aventando Y estaban así Alejadillos Y las palomas venían Y estaban picoteando Picoteando Y luego Pum Le jalaba Y no Y pum Le jalaba Y tampoco Así fácil Unas diez veces Y no se podía Y no se podía Y no se podía Entonces se fueron las palomas Porque dijeron A la fregada Estos nos quieren capturar Se fueron Y nada más Quedó una Me acuerdo bien El suceso Estaba La El palito así Y la caja De este lado A punto de capturarla Y en eso Yo no me había dado cuenta Pero ahí Habían Literal Por todos lados Parecía una función De circo Porque habían Miles de personas Y Pues fue una Fue una maravilla Completa Porque al final de cuentas Fui el centro de atención Y fue un meme Fácil Por una semana Completa Y a nivel nacional Es decir Muchas personas En páginas de foráneos Van a poder encontrar Mi meme ahí Donde dice Cuando tú Amigo el foráneo Se le acaba el atún Pero se acuerda Que hay palomas y gatos En FARC O sea En arquitectura Facultad de arquitectura Eso significa FARC Entonces Comenzaron a Colocar mi meme O sea Al principio Nació en FARC Porque pues Apareció en arquitectura Y luego se fue Expandiendo Cada una De las páginas De memes De las facultades Hasta llegar A todo México Entonces al final de cuentas Mi meme Salió en todo México Que se lo voy a poner aquí Ahí estoy yo Tengo mi Mi fosfo Mi este Inclusive mis tenis Aquí los tengo Por aquí colgados No sé la verdad Dónde están Pero tengo mi outfit Entonces La verdad No sé por qué Tengo que verificar Que soy yo Pero si era yo Y mis compañeros Pueden darse cuenta De hecho subí una historia A mi A mi pues A mi Facebook En donde decía Miren ya me lo estoy Ahí atrapando Bueno Resulta Que estaba con el Con el hilo Y estaba la paloma ahí Entonces yo me la quedé viendo Y a ella como que A mí también Entonces La paloma Se acercó Se acercó Se acercó Y en eso Fum Le hago así Y la paloma Sale volando Y todos No Pero eran un montón De personas Un montón Como no tienen una idea Un montón de personas Fue una locura Me estaba carcajada Y estaba así De que No rayos ¿Por qué? Dios Y todo el mundo Estaba carcajada Estaba aplaudiendo Inclusive aplaudieron Fue una locura Después de eso Dije Pues Vámonos de aquí Vámonos de aquí Con la canción De Maverick Bueno ya Como sea Y luego Nos fuimos a FOT Y en FOT Sí Sí Por fin Se pudo Se pudo Fue una locura Porque estaba La caja Así Y pues También el palo Pero estaba De bajadita Porque era una rampa Donde pues Podían irse los carros Entonces Yo estaba sentado Así ya Súper cansado Porque ya no podía Imagínense Todo el día Intentando atrapar Una paloma Fue una locura Fue una locura Literal Antes de clases En la mañana Y después de clases Estábamos ahí Intentando Eran las siete Y media De la tarde Y pudimos Apenitas Atrapar A una maldita paloma Resulta Les cuento Cómo estuvo Cómo la atrapé Estaba hacia abajo Como les había mencionado Y estaba ahí en medio Pues las migajas de pan Que había comprado Mónica Un pan en diez pesos Era un bolillo Entonces Las palomas estaban ahí Y luego Tomo valor Agarro todas mis fuerzas ¡Fum! Le hice así Cayó Y atrapó a la paloma Por fin Gracias a Dios Gracias al cielo Pude atrapar una paloma Y tengo esta experiencia Bien, bien interesante Y bien chistosa Porque Sí la atrapé Y luego Me dijo Esta Mónica Y esta Ramón ¿Y cómo la llevamos? Dije Miren Allá hay un vaso Como de una rusa O sea De un Vaso desechable De al litro Dije La neta No estamos preparados Para poder agarrar Este animal Ni O sea No lo vamos a sacrificar ahorita Así que Lamentablemente Nos tuvimos que haber llevado Esa Paloma En ese bote desechable Sí se escucha muy acá Pero pues al final de cuentas Como les digo No estamos ni preparados Era necesario para la práctica Y aparte Lamentablemente No la podíamos sacrificar A la de ya Porque pues el día de Ni modo de congelarla Y para el día de mañana Traerla descongelada Pues obviamente no Los parásitos se van a morir Y nos ocupábamos Lo más fresco posible Entonces Lo que hicimos fue Dame el vaso Hagan de cuenta Que este papel de rollo Este papel higiénico Es el vaso Está tapado por aquí ¿No? Está tapado por aquí Y por aquí se toma ¿No? Por aquí haces el Para adentro Entonces yo Quité esto Agarré la paloma La inserté Para que saliera La cara de este lado Y por aquí Aquí le salían las patas Y la cola Obviamente Pusimos Lo que es Cinta Cinta Canela ¿Sí? Como la café Donde tú puedes escribir No sé cómo se llama La verdad Esa cinta la pusimos así Para que no se saliera Y pues la paloma Estaba bien O sea La paloma podía respirar Y todo Que al final de cuentas Mira Daba un poco igual Si estaba respirando No Tarde que temprano Dejaría de hacerlo Entonces Pues miren Yo traté de hacer Lo mejor posible Por el animal En su última cena La última comida La verdad No sé Si murió deshidratado Con mucha hambre Que me imagino que sí Al menos con hambre Y Bueno Le dije Mónica Lo siento Yo no me voy a llevar Esta paloma Porque yo tengo aves En mi casa Y se me pueden Les puede pegar Un virus Un parásito Lo que sea Dije Llávatelo tú Yo no puedo entrar ahí Con ese animal Que no sé Qué tantas cosas tenga A mi casa A mi hogar Porque pues tengo animales Entonces dijo Sí está bien Al día siguiente Nos vimos En la mañana En el laboratorio De parasitología De la facultad De la facultad De ciencias biológicas En unidad B Y pues justamente ahí Murió la paloma No alcancé a ver Ni a decirle un adiós Porque pues Yo tenía clases Ese día En la mañana Y entonces me fui Pero pues esta Esta chava no Y la sacrificó Que como la sacrificamos Colocamos formol En un Una bolita Sí En una bolita De algodón Colocamos formol Metemos En una caja Al animal Con el formol Y luego lo ponemos En una bolsa La amarramos la bolsa Sin ningún agujero Y entonces el animal Se desmaya Tiene una muerte Neurola Neuronal Y ahí es cuando Pues ya Simplemente ya O sea No murió Con Adolorido Por ejemplo Que Si le hubiéramos tronado La La Pues el cuello Pues si le hubiera dolido Aunque depende O sea Hay veces que se cuestiona esto Porque Si le tronan las vértebras Es menos dolor Al parecer Porque pues si está Inhalando esto Si como que le está Doliendo De hecho Revolotean bastante Los animales O Corren mucho Los animales Cuando los está sacrificando De esta manera Así nos lo enseñaron La verdad No sé que tan viable sea En veterinaria Hacen cosas distintas En la facultad De veterinaria Matan a los animales Con un Pues con una inyección Porque es la manera Más fácil De hacerlo Pero nosotros No tenemos esos reactivos No tenemos ese conocimiento Porque no estamos estudiando Veterinaria Simplemente lo que buscamos Son los parásitos Y bueno Al final de cuentas Si quieren saber Si encontramos parásitos No No encontramos Ni un solo parásito De esa paloma Lamentablemente Hay palomas Que tienen muchas Y hay palomas Que tienen muy pocos parásitos Y uno nunca sabe Porque pues no se sabe Sin embargo Pues así es como funciona El mundo estudiantil El mundo de la ciencia De la biología Y pues bueno De la parasitología Obviamente también Teníamos que sacar Muestras de sangre Tenemos que abrir Los intestinos Los pulmones Los párpados O sea Los tejidos Los Pues muchos órganos En general Para poder Intentar Buscar parásitos Pero al final de cuentas Mira No se consiguió Sin embargo Fuimos y buscamos En pollos En gallinas Y en otras palomas Y lamentablemente Se encontraba A veces Un parásito O a veces dos O a veces ninguno Pero bueno Así es como funciona Y pues no hay de otra Más que seguir adelante Y luchar Y aprender Por la ciencia Para después ver Y diagnosticar En animales sanos Y animales Que si son importantes Para el ser humano Para algún tipo De parasitosis Y también conocer Cómo hacerlo Entonces Al final de cuentas Todo esto Fue muy importante Y pues bueno Así fue como Me convertí en un meme A nivel nacional Por culpa de una paloma Nos vemos Hasta pronto Y espero les haya gustado Adiós